Esta tarde, Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, se reúne con integrantes de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, con Canaco. La comida privada se realiza en la sede del organismo empresarial que se ubica en la avenida Valderas 144, de la colonia centro de la Ciudad de México. Se prevé que al final del encuentro, se ofrezca a los medios de comunicación los detalles de los acuerdos alcanzados entre el futuro presidente de México y los empresarios del comercio y turismo en el país.